1 1 2 2 PELATUDA Música 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 CONIGORRI ¿Vieron esa intro magistral? Millones de dolares Espera, espera Espera, espera Tenemos un diseño acá Ah bueno, como miren la intro está... ¿Está grabando? Está grabando Ahora está grabando ¡Hola! Nunca más le compramos las pilas a la grabadora Así que... ¡Ya fue ahora! ¿Estás ahora? Eh, nada, básicamente Bienvenidos a un nuevo video de... Hoy tenemos... Hoy Connie no vino Porque está con sus cositas Otra vez Sigue Ella sigue Ya me quedé sin Wanda no era y Mauro para hablar así que... Yo vine a la casa igual Espera, ¿está torcido? ¿Está derecho para vos? Momento, momento ¿Cómo te sentís para esto? ¿Vos no lo aceptás todavía? No, no, no Bueno, pero hoy estás un poco producido Sí, hoy estoy... Hoy no, hoy no soy yo Hoy no está Connie, hoy está... Hoy no soy yo Decime una canción de esta persona Rezo Rezo por... Ah, sí la conozco Hola de... Estoy verde... No me dejan salir Presentamos con ustedes... Charly Ross ¿Qué hace el boludo? ¿Todo bien? ¿Qué pasa por qué? ¿Qué haces la porquería de la puerta? ¿Qué onda? Ah, ah... Charly Rookie Sí, sí... Charly Rookie No entendía... Hola... Bueno, nada, acá estamos... ¿Cómo... cómo... cómo... ¿Cómo te sentís acá en Argentina? Enrique, fíjate acá... Soy de acá... Nada, bueno... Soy de acá... ¡Hola! Nos vemos a hacerse la marcha... ¿Puede que me tiré de la pileta quedé mal? Tenés un bigote... Tenés el balcón a la pileta Tenés un bigote de cada color... Sí... No, en realidad tenés un bigote... En dos colores... Quise decir... Tengo un solo bigote de dos colores... Claro... Rock... Es increíble esta personificación que tú has logrado... ¿Viste? Me vestí... Me manifesté de Cristina... Tengo algo con las personificaciones... Sí... Me salen bien... Cristina también... De Cristina... Pon un frame de Cristina... Hoy no podemos hacer choripán... Porque hay lluvia... ¡Mucha lluvia! ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? ¡Se te apaga la parrilla, hermano! Y el de Juno Verge... Bueno, Instagram... Ah, bueno... Y a Juno Verge también le dice... Pero hoy voy a hacer yo... Ah... Pero está como... Te estoy diciendo... Ay, Charly... ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿La fábrica de chocolate? Charly tiene un momento muy lindo... Donde la nata le dice... Algo así como que... Como que al principio hacía cosas bien... Le dice... Yo opino que vos sos un re buen artista... Y hacías cosas muy buenas... Pero hubo un momento... En donde te empezaste a copiar... Y Charly la mira y le dice... Y yo opino que vos sos un pelotudo... Clip... Y que después te empezaste a copiar a vos... Y creo que te das cuenta... Yo pienso que vos sos un pelotudo... Gracias... Nada... Porque ahora con esta compu... Voy a poner el clip que me cante... Que me quieras decir... Con Susana tiene un montón también... ¿A Charly? Sí... De memes... Charly no iba... A programas de tele en general... No, no le gustaba... No le gustaba ir a programas de tele... Pero... A lo de Susana... Iba siempre... ¿Ah, sí? Siempre iba a lo de Susana... Hay uno que le dice... Que le dice a Susana... Charly, ¿vos sos romántico? Sí, un poco... Puede ser... Y... Y agarra ahí... Y Susana le dice... Ay, ¿en serio? Así como la luna... Flores... Las estrellas... Yo romántico... No, pelotudo... Te gusta por ejemplo... Una comida con velas... A la luz de la luna... Con alguien... Soy romántico, no boludo... ¿Pero qué? Claro, es muy... Es muy así... Crudo... El rock... Charly es rock... Suban el rock... El rock... El rock... Es una cuestión de actitud... Para... Para hacer Charly a Nicole Newman... El rock es una cuestión de actitud... Mejor artista rock... Memes... Nuestro último meme... Así de la familia... De la... De los fieles... Que estuvimos pegándoles... Fue... ¿Llorás? ¿En qué? Bueno, Beto... ¿Llorás? Ay, no... 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 Ese fue el último que hicimos... Sí... Y nada, ya había quedado... ¿Cuál es el próximo meme? ¿Sabes cuál meme duró poco? ¿Cuál? Que pensamos que iba a durar un montón... Y no duró nada... ¿Cuál? El del tap... El del tap... El del tap duró re poco... Con billete bailando tap... Ahora estoy medio Yarina... Deja... Deja... Me estás jodiendo... Es una joda... Bueno, vamos a hacer... Hoy... Hoy es... Bueno, hoy no es Halloween... Hoy... Pará... Hoy es la semana de Halloween... ¿Cuánto es? El 31... Sábado... No, domingo... No... El... Domingo 31... Ah, porque el lunes primero... Sí, sí... Te vi de Halloween... Y vamos a... Yo... Charly García... Lo voy a maquillar a este pibe... Charly... Hoy es mi cumpleaños... Cuando dice... Cuando dice... ¿70? 70 años cumplí... Estás muy joven... Viste lo que estoy... Mirá... Mirá... Mirá que estoy... Estoy como nueva... Dígame linda que me encanta... Como dice... Dígame que estoy linda... Escucha... Este... Che, tenés que venir a hacer stream algún día... Sí... Algún viernes hay que hacer... Dale... A ver... Porque hay unos juegos de terror... Ay, quiero jugar juegos de terror... Vi trailers... Hay unos que tengo que comprar... Pero no importa... Pero están muy buenos... Que nos vamos a cagar en las patas... Van a ver una foto nuestra... Vos habla... Del final... Porque ella ahora me va a hacer de... Juno Birch... Ella no... Charly García... Oh... Charly hoy me va a hacer... Juno Birch... A mí... Que ya la conocemos... Es esta persona... Yo la conocí por Connie igual... Sí... Que la hizo en su Instagram antes... Es una drag queen... Alienígena... Eh... Inglesa... Vamos a poner un clip... De... Porque esto más o menos... ¿Cuál fue la temática de este video? Continuar con el... El que no terminó en 2019... Ah, sí... Pero igual en 2019 no te iba a hacer de Juno... Ibamos a hablar de... El de It... Creo que era... Después te estaba pintando la cara de blanco... Claro... Pero... It ya no está más en la moda... No... Entonces no lo podemos seguir haciendo... Ahora la moda es Charly García y Juno Birch... Ahora la moda es Charly... Charly deja la moda... Sí... Fue antes... Hace muy poquito... Estuvo era mujer... Sí... Este... La pego con los 65 años... Clip de cómo terminó el último video de Halloween que hicimos... Y va yendo y viniendo... Sí, sí... El Halloween que me tuve que ir a trabajar... Y me quedó la cara de mitad blanca... Acá... ¿Son las dos? ¿Esa es la hora? Sí... Esa... No me tengo que ir... ¿En serio? Sí... Es más... Me tengo que levantar la cara... No llego... ¿Y qué hacen? No, boludo... Me quema acá... Yo te sigo... Me tengo que ir otra vez... Sí, es que te voy a llegar... No hablabas... No, no he quedado... No me he terminado... ¿Me podés estar contigo en ella? No lo sé... Pero hay más... No puedo irme así... Y ya es tarde... Bueno, no sé qué haya pasado... Les voy a llegar... A ver... Che... ese vestido no va a entrar a mí... Sí que te va a entrar... Ese vestido no va a entrar... Es que te va a entrar... Estira, mira... Ah, bueno... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy un poquito subida en kilos... Bueno, ¿Arrancamos? ¿Estás listo? No, me tenés que sacar. ¡Ey, no estoy re lindo! Estoy lindo. ¿Vos me chapas hoy? No, me gusta la minita. ¡Oh! Mostro la frente. Esta cosa no aprieta nada. Está toda rota. Sí, está toda rota. Es un desastre. ¿Hace cuánto no me maquillabas en el canal? Siglos. Sí, mal. Hace mil años. En el video del 2019, les pedimos por mail que nos cuenten anécdotas paranormales. ¿Te acordás? ¿Esto sigue grabando? Sí. Bueno, pausa. Ah, no, bueno. Quiero avisar que tengo acá, no es nada nazi. Es el seino humor de Charly. Porque a los trolos los sacás un poquito de Madonna y ya empiezan a decir pelotudeces. Sí. Aviso nomás para que... ¿Esa la hiciste hoy? No, ayer. ¿Qué es? ¿Una cartulina y un...? Sí, es una cartulina con brillitos. Ay, me gusta. Sí. Es una cartulina que hace como brillito. Mostrala el bigote, mostrala el bigote. Sí. Ah, y claro, porque encima tenés que pintar toda la cara azul. Ah, bueno, eso decía. Que en 2019, les pedimos historias paranormales que nos contaron por mail y nos mandaron sus historias. Y hoy nos olvidamos. Así que... Vamos a hablar de lo de WandaGate. Sí. ¿Te parece que tenés que agregar algo de información a mi video? De todo. De todo. Le faltó mucho. Porque yo vi tu video y me hizo daño. La falta de información. Fue como, ¿por qué no hablo de esto? Esperá, no. Pero al momento en el que lo subí no estaba tan desatualizada la información. No, no, es verdad. Arranquemos de vuelta. Misera. Todo lo mismo. Todo lo de Márcio y López, claro. Pero no va a estar en el título. El título. Wanda. WandaGateHalloween. El título. ¿Con qué cosa? Con Charly. Con Charly. Con Charly. No, no, no. Pero vamos a ver. No tiene sentido. Este video no tiene sentido. No tiene sentido. Wanda se hizo famosa porque todo el mundo piensa que es verdad lo de él. Los boxers de Maradona. Lo de los boxers de Maradona. Y ahora ya no está para decir si es verdad o no. Esto es mentira. Ella lo arregló con... Cerra el ojo. Ahí está. Ella lo arregló con Rial y con Ventura. Agarraron los calzoncillos de un cámara que estaba ahí y armaron todo. Era todo mentira. ¿Alguien lo dijo? Sí. Lo dice en ellos y lo dice ella. Arre. El tema es que ella quería ser famosa. Mirá para arriba. ¿Le sabía bien? ¿Cómo? ¿Cómo logró ser famosa con eso? ¿Y de qué le servía a Ventura y al otro? Nada. A generar un... 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 Cosa más. Oh, my God. I'm Juniper. Hubo un comentario en la vida anterior que dicen que te interrumpo hasta cuando no estás. True. True. True or false. True. ¿Sabes qué me falta? ¿Vos ya tenés tu outfit para la marcha? Sí. Ah, porque vamos a ir a la marcha. We're going to go to the march. Sí, porque el año pasado nos fuimos. Pues COVID. Y este año... No, ya están los boliches, chicos. No me jodas. ¿Qué te iba a decir? Es el aire libre también. Antes no se... O sea... ¿Te acordás en el 2019 el aplastado que nos pegaron que nos levantaron en el aire? Sí, sí. Hubo un momento que no se caminó. Hubo un momento de... Se flotó. De Pogo Indio Solari. Que íbamos aplastados entre... Hubo un momento de yo lo soñé y... Nos despertamos... Nos levantaron en la avenida de Mayo y nos bajaron como en Florida a tres cuadros. Más o menos. No, te levantan. ¿Está vos? ¿Te acordás que no? ¿Vas a ver Charlie? Eso no. Ya sé todo. ¿No? Yo no sé qué hablar ya del WandaGate. Si no los tenás... Dijítelo los calzones nomás. No sé qué hablar. ¿Qué es lo que te dije yo? ¡Ah! Lo de... Lo de... El collage de Wanda. El collage. El collage de tela. El collage. Collage de tela. Ser collages de tela. De Wanda. Que él subió con las fotos de Icardi. Vos dijiste como que era porque se habían arreglado. Ahora se arreglaron. Ahora sí se arreglaron. Sí. Ay, 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 ay. Estoy totalmente desahuciada. Igual no hubo dignidad en ese cuerpo del futbolista. ¿La foto? ¿Qué foto? La que subió él. Ay, de eso hablemos. ¿Cuál? Él subió una foto. Con ella. El que... Ahí te traigo los postres gorda. No. ¿Cuál? Él subió... Él se sacó una foto en cuero, desnudo. Y está ella al lado, acostada. Ah, la vi, 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 la vi. En la p***. Sofía. Oh. Harta estoy. Me voy a ir a buscar. Ya, ya. Bueno, nada. Cuestión. Sí, sí. ¿Cómo? Mil red. Él subió una foto. ¿Qué le subió? Sí, sí. Él subió una foto sin el consentimiento de Wanda. En donde se lo ve a él acostado y le pone algo así como cuando estás en mood soltera, pero a la noche venís a pedir perdón. No te entiendo, Wanda y Cardi, ¿en qué quedamos? Le p***. En Instagram le puso. ¿En Instagram? ¿Es una historia de Instagram? Por las redes estás soltera o en Instagram estás soltera, pero a la noche... Claro, cuando en Instagram estás mood soltera, pero a la noche venís a pedir perdón. Se ve que se habrá cansado de todos los comentarios de dignidad, basta, dignidad, basta. El único que no se enteró fue Mauro. El único que no se enteró fue. ¿No te enteraste todavía de lo que pasó y seguís publicando fotos con él? Bla, bla, bla. Él estaba, claro. Él estaba muy pesadito. Él estaba muy pesadito. Haciéndose el yo no sé nada. Yo no sé de... Yo no entiendo nada. Charlotte Caniglia. Me gusta. Pero acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. Me encanta pintarte los pelos. Acá tengo un montón que ves. ¿Ves que la china se viste igual que ella? Es impresionante. El otro día viene a comprar... Y no me digan que no. Se viste igual, chicos. El otro día estaba Wanda ahí en la Torre Eiffel toda vestida de verde. Y al otro día la china vestida de verde. Y aparte de verde. Tipo, no te vestís de verde todos los días. Claro. Es un color que se elige. Al par. Sí, la china no es ninguna boluda. No. Ninguna boluda. Hay que tener cuidado con esa porque... Dale mensaje. Dale consejos a la gente de cómo vengarse de alguien. Y yo... Si te hace esto. Lo primero que hay que hacer... Bueno, el otro día vi un tweet muy viral, muy acertado con mi pensamiento. Ajá. Tipo, le habían cagado a la persona y se enteró pero sin decir... O sea, se enteró pero que no sabía el novio que él sabía. ¿Entendés? Sí. Como que yo me enteré que me están cagando pero el otro no sabe que yo sé. Ajá, no entiendo. Y... Y fue ese c***o Alex. Ajá. Pero un Alex que lo dejó como... Yo... Alex que... Sabes que puede hacerle mal, ¿entendés? Sí, sí. No es el Alex que lo dejé porque era una mierda. Es ex. Entonces... Eso me parece una manera espectacular para vengarse. Pero una de las mejores. Claro. Y vas y le decís, tipo... Y voy y le digo y encima le digo y me dijo... Cogés mejor que cosa. A ver. Y la pasé mejor que cómo. Me dijo que la pasó mejor que cuando estaba con vos. Sí. ¿Vos sabés qué haría? Es una manera de vengarse. ¿Vos? Yo le haría un video en YouTube hablando mal de él. No, un momento. Sí, también. Esperá. No, eso es acá. La p***. La prensa. Ay, oh my god, ¿qué es eso? Para, ah, para, para, no sé. Ay, oh my god, ¿qué es eso? Tú eres f*** blue. Soy blue. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. No, en realidad. A ver, contigo. El que tiene familia es él. Oh. Obvio. Pero. Él es el que tiene la culpa fundamental. Por supuesto. Pero. Aparte después como un perro arrepentido, como dicen, viste como los perros cuando decís que hay tres perros y decís, ¿quién hizo esto? Y uno solo empieza a hacer. Ah. Ese fue Mauro con todas sus fotos. Mauro. Pero. Pero. También. Si ellas dos tenían relación lejana anterior, también está mal por el lado de la otra. Obvio. No código. La china no es ninguna boluda. Y tampoco ninguna santa. Igual dijo que no empezó ella en su descarga. ¿Y quién empezó? Lo puede seguir. Está mal igual. Va, no, no está mal. Está soltera, chico. No. Seguirlo no está mal. Pero. A ver. Ella mandó los mensajitos. Hmm. A mí no me vengan a. No, por favor. Y supuestamente hubo un Meet. Un Meet. No, no sé. O algo así. No. Hicieron. Que le dijo. Cuando te cortaron el zoom le dijo que lindo que estabas. Estabas. Ellas. No. Estaban haciendo un vivo. Porque estaban en el. El recalculante. Es que me confundís. Es que tenés 70, Charly. Si. Estoy grande ya. Ellas estaban. Ellas estaban haciendo un vivo porque estaban en el concierto de Camilo. Cam. Camilo. You're blue. You're blue. Y ahí fue cuando cortaron el vivo ese. Entonces. La china supuestamente lo empezó a seguir a Icardi y le dijo. Qué lindo que estás. No. Y es como. Aparte. El otro día se hubiera una foto de las chinas Suárez. Porque se. Se programó. Se programó. Se programó. Se puso linda. No. Se produjo. Así para salir o algo en su historia. Estaba. Barbie. Mal. Con los ojos. O sea. Hermosa. Mal. Entonces. Claro. Todos poniendo. Y quién va a querer a la otra. En ese. En ese tweet. Viral. ¿No? ¿Quién va a querer a la Wanda con esto? Mira lo que se. Esto. Ay. ¿En serio ponían eso? Sí. Ay no. Qué horror. Que la gente es mala. Imagínate que te vienen a encarar. Es como que te vienen a encarar un chabón. Que es tipo. Un mil. Bueno igual. Si al lado también tienes un mil. Pero digo. Hay personas que. Los míos son todos mil. Oh. Oh. Ayer ya nina la torre. Ah. Estoy viendo Lam ahora. Ay. No puedo creer. Ahora miro Lam. Caíste bajo hermana. Sí. Yo pasé de odiarla con todo mi ser. A mirarla de repente. Igual es como. Pero bueno. Es como mirarla odiándola igual. Sí. Obvio. Obvio. La tengo súper claro de que es un ser horrible. Y Ángel de Brito también. Y no me da. Pero mira. No me. No me tiembla el pulso cuando lo digo. A ver. Miren. A ellos les fue una carta de documento porque hablaron de la. De la china. Igual siguieron hablando toda la semana de la china. Sí. Como que no. No. No les tiembla el pulso yo tampoco. Tanina la torre dijo que está enamorada de. De Santoro. ¿Quién es? El. El. El candidato. El candidato. Sí. Dijo que le calentaba. Ella que es tan antica. No. Para mí le da morbo. Acá de Capital de Frente de Todos. Para mí le da como un morbo decir tipo. Política. Claro. Sí. Como. Como tipo. Eh. ¿Qué? Porque si fuese. Dejame. Porque si fuese. Dejame. Si fuese tipo. No sé. Taxista. No pasa nada. No pasa nada con los taxistas igual. Podés ser igual también si fuera taxista. Ay. No es impresionante que me has hecho. Yo te encontré a trabajar las tres. No. No empecemos. No. No. Hoy no. ¿Qué hora es? Ay. No tenemos hora en ningún lado para mirar. Estamos muy mal. Creo que no. Ay. No chicos. Ah. Estamos re bien. Faltan. Para que yo me vaya. Faltan. Dos horas. Me decís que en dos horas no terminamos. Sí. No. Más la foto. No. No. ¿Salió? No te pasó nada. Mirá. No. Pero no se salió. Sentí como el. Sí. No. ¿Qué es eso? Blanco. Cerrás así. Así. ¿Cómo? No te veo los lentes boludo. Cerrá el ojo. Los bigotes. Ah. Ah. Los bigotes. Bueno. Cerrá. El ojo cerrado. Te lo piso por favor. Ay. Dios mío. Eh. Bueno. Bueno. Vamos a tener que hablar vos ahora. Agarré que viene la boca. No. Que. Cerralo y como levanta las cejas. Con el ojo cerrado. Ahí va. Muy bien. Que ya estoy viejito. Eh. Bueno. Ahora le estoy haciendo como. Le estoy cortando el Chris. No sé cómo se dice en español. Cut Chris. Como el párpado. Se dice. Bueno. No sé. Y ella. No lo sabe explicar en su lesmo nativo. No. 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 Yo he hecho al ejercicio. El. La miniatura. Qué es tan malo. La miniatura es así o es final. No. Final. Final. Las peojitos. La. Qué. Qué. Qué candidato te gusta. Vamos a hablar de uno. Ah. ¿Viste el meme de Victoria de los Zapads? Ahí la amo. Cuando dice. Y por qué perdí. 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 Estuvo cuatro años. Y por qué perdí. Perdío. wegs Came. Es excelente. En el centro de la escena. La impronta de aquel general. Y por qué perdí. Voy a Tolosita. Pero. Primero me recalienta ella. Ella es hermosa. Re. Peronista No me vengan a romper las pelotas Porque ya saben cuál es mi inclinación política Y no me importa lo que me digan Se pican los comentarios, ustedes ya saben Bueno, me la chupen todo, boludo Ay, Charly Ay, no, la lágrima Ay, no, Dios mío Está cayendo Me haces mal Me haces bien Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Ah, sí, la conozco Pero los dinosaurios Van a desaparecer ¿Estás reconocida tipo de actos escolares y eso? Obvio No, estoy llorando ahora Ay, Dios Yo te voy a cagar a tiros Te voy a cagar a trompadas Ay, no llores, boludo Me pones mal Vení Ah, bueno, ahora vamos a ir a un corte comercial Vamos a ir a un corte comercial Porque lo tengo que delinear A este pelotudo Dale Hola Bueno, no puedo abrir el ojo Porque me dijeron que no lo abro No, es que tiene el peor ojo De la historia De la humanidad de los ojos ¿Es feo para maquillar mi ojo? El tema es que Vos tenés el párpado como muy plegado Entonces se te va para abajo Y... Y es difícil para delinear como... Porque recién abrí el ojo Y manché todo lo de arriba Claro Fui un tiempo Que... Fui hermoso ¿Esa es de él también? Fui libre, de verdad Esa es de... Sui generis, creo Sí Que es una banda que él tenía Ah Antes ¿Pero la canta él? Sí Ah, esa también es reconocida Antes de ser solista O sea... Antes de ser solista No muevas los ojos, te pido, por favor No los muevas No los muevas No, no Así dejá No, no, por favor No te muevas más No te muevas Siento el COVID Oh Querido, hace mene Chachi Ay, me reí Quiero que apreté todos los ojos No, está bien, está bien Y ahora Y ahora Y ahora La real magic Esto es silencio Perdón ¿Esto se ve? No sé ¿Estás tipo tapando mi cara? Estoy tapando todo No, los ojos Abrilo Abri La espalda de Charly García ¿De quién? Dices mi espalda Charly García's back Ese es el nombre del... Del video Pero no porque está de vuelta Sino porque es la espalda Ay, qué gracioso Qué divertido Mirá cómo le tiene en inglés Wow No sé Tenés brea en el ojo No, no No abrí Ay, no, Dios mío No abrás nada nunca No abrás nada nunca en tu vida Lo quiero ver A ver Ay, no ¿Qué? No, no ¿Qué? No, no Sos una berrea, boludo ¿Lo abrí? No, pero es el que fue como para abajo Vos trae cámara, eh No, tu cara es terrible Vos trae cámara lo que acabas de hacer No, para, ven No, no No, no Acabas el primero ¿Qué pasó? Igual lo bueno es que tiene lentes No, es el total que te pone coco No, ¿por qué largas tantas lágrimas, boludo? Ah, sí Me estás cagando Me estás cagando el maquillaje Sí, yo no podría ser tipo esos que se El delineado me mata a mí Y eso que no me delineaste Si no sabes qué Esto que te estoy diciendo es delineado No, el delineado de A mí me hace llorar mucho el delineado Que es en el abajo del ojo El que es como en el bordecito del ojo abajo ¿Cómo se llama eso? Ah, sí Ese me mata El delineado Sí, yo sé Me lo hacía en teatro Ay, no Mi profesora siempre No, agárrenlo O sea, se ponía ella a delinearme Y al lado de una piba con una servilleta Siempre Falta algo más, aparte para el final Porque última, si no mostramos el resultado final A ver, abrí este ojo Cuesta, ¿eh? Está un poquito pegado Ay, estoy rebueno, ¿no? No No Tengo que mi cara está revocada Ay, 60 frames por segundo Estamos bien, igual, ¿no? Yo voy a tener lentes Igual si yo voy a tener lentes, ¿para qué son? Porque ella, ella es así Así me iré a trabajar Hola, chicos Andá así por Halloween No te van a decir Te van a decir, wow Te estoy resolviendo el desastre que hicieron tus lágrimas Es re una letra de una canción El desastre que dejaron tus lágrimas Baja, un deserrolo Baja Y cuando te tenés con Guillermo vos misma Tipo, se te caen todas las ¿Lagrimas? Bueno, ¿se te caen las lágrimas? A mí se me caen los pensamientos, ¿no? ¿No? Tipo, cuando te delineás y eso no tenés como sensible ahí No Yo la perdí, la sensibilidad A ver, abrí Ahí va Mirame más a mí Ay Como decía Bueno, listo Mostrá, mostrá tu cara Mostrále Mostrá, Arre Ay, ¿no es esta boca? ¿Te gusta, boludo? ¿No te acordás? No, yo no, cara No, vos hablas mejor Es, I love it Oh, my gosh Tienes que hablar como con acento británico No, ni chancel Sí, I love it Oh, my God Oh, my God Como Dua Lipa Como Dua Lipa, como Adele 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 Ay, Charly La re-estrallaba Era fanática de Adele No sabía, Charly A mí me encanta la gordita Mentira Ay, es re-genial hacer cara de asco con esta, así, tuneados Porque mirá, es re-fácil Ay, sí Se remarca Eh, ¿qué te falta? Ah, los brillitos de blanco y ya está ¿Qué nos falta? Cuarenta mil suscriptores más Oh Dinero Se puede venir Yo quiero, yo quiero dinero Eh Eh Quiero, yo quiero dinero Si nosotros llegamos a los cien mil Suscriptores Sí Y ahí termina canoni Es como mi único objetivo de la plaquita Tenerla ahí Tener el sexo y que se vea espejado en la plaquita No, no, no Yo tengo acá en la nariz Uno Ahí Mirame, mirame ¿Vamos a la terraza? Bueno Oh my god Ah, falta la porcenificación Sí Bueno, aparecemos en la terraza Sí, sí Bueno, ahora le voy a poner la peluca Todas las cosas Y nos vemos pronto No, Charly Ay, toda la lengua Sí, pierde el ruido Chao No puedo ponerme esta parte, ¿verdad? Mira, mira Ay Tiene que pasar La imagen del video Ay, no puede ser No importa, no importa Hizo un ruido horrible ¿Qué acá? ¿No es algo que usen? Ay, está triste Ay, Dios Para, faltan pechos acá Costó, ¿eh? Pero entró ¿Sabes qué? Entra acá también ¿Qué? Muchas hamburguesas Oh, no Y ahora Ay, te estoy haciendo esto Estoy flale de eso, ¿verdad? ¿El azul? Venga, venga Sí, el azul lo vio Mira, mira Ay, qué maldito Bueno, nos vemos en el final Oh, **** Chau, boni, mi amor Chau, boni, mi amor El gym Este, este Con 800 pesos SHOP Estoy para la city Ay, me encanta Está muy bien Qué mía Ah, el cine abajo también Era parte del No, hice No veo nada Estoy No, es cega Blinding lights Bueno, vamos a la terraza Bueno, va a ver fotos Me estoy viendo re mal, ¿no? La foto me la va a hacer, no Vamos a ver Bueno, voy a cortar bien Este plan es excelente Ahí está ¿Qué onda, papá? Bueno, nada No puedo ver No veo nada Bueno, nada Yo estoy hablando Tengo la cabeza ardiendo El calor El calor ¿Hace arrancamos? ¿Qué edad, soy? 26 ¿Qué día es usted? Diciembre 26 de enero No, el cuello no se ve Porque el cuello tiene que estar Bueno Yo me disfracé de Charlie García Y a mí me disfrazaron de Juno Birch Say no more, papá Papito Espera, me he picado Está complicado No puedo ver Aquí está todo Y ahora vamos Ahí va Ahí Viene acá en la parcita Porque hay un sol Espera Espera ¿Qué? Acá aparece Porque deja el guante colgado Mira Parece que hay como Que imponente la ciudad ¿My people? Bueno, nada Chiquis ¿De qué planeta venís? Venus No, no sé de cualquier Ah, pensé que era algo Que decía ella ¿De España? Nada Bueno, vamos a razones ¿De España? ¿De España? ¿De España? ¿De España? ¿Qué? Bueno, nada Chiquis Hace con el video de hoy Borrita ciega No veo nada Porque no puedo ver Ahí está Ahí está Ahí está, mira Ay, mira Miren los ojos Ay, qué linda que estás Ahora te lo puedo hacer yo Claro, claro Escuchen Siento que te estoy mirando Aunque sea un coso Es una desubicada Vení que me pone todo cachonda Ojo Cachonda El Ese rayo de luz En mi cabeza El sol que nos está dando Porque lo tenemos Literalmente acá El sol lo está dando todo Ay Comanda, comanda Acá Mi palacete Mirá Mi palacete Está un poquito olvidado Pero está para ir Está lindo La luz ¿Y los 60 frames por segundo? No, no Yo ya sé que soy Charlie Y tengo que ser como medio así Pero yo no puedo Soy mujer Primero que todo soy mujer Ahí está Bueno, nada ¿Eso fue el video de hoy? Se te va a las gomas Qué loco esto Qué crazy Yo no me las puedo Desde que me crecieron No me las puedo parar al tocar Es como estoy en la calle ¿Te lo delen ya? ¿O todavía? No, sí Me duelen constantemente Estoy buena Es como un video de esta semana Recuerda Suscríbete A nuestro YouTube Y nos damos Tu dinero Eso Eso es Me dan su plata Porque yo no soy artista El pedo Me dan su dinero ¿Ok? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Se muere Se muere ¿Se puede dar vuelta esto? No Ay, no Bueno, eso fue Ay, mira, hay chongos acá Pará, voy a cortar Oh, mira la posición que está Bebé Seguramente está viendo un video ¿La saludamos? ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? ¿Yúhu? Dale Ay, me vio, me vio ¿Hola? No, no me vio Ay, no La señora sí me vio ¿La señora? ¿La señora la ves? ¿Un pocaso? Dale La ventana Ah, y se fue No, se fue Hola, bombón ¿Qué haces? ¿Qué está oliendo? Ah, es un tubo Se da un saque de mer** En mi cama Bueno, nada Sí Tu mujer No te escuchan Bueno, suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Ahora vamos a hacer unas fotitos Que van a estar saliendo en el Instagram No sabemos cuándo Pero bueno Yo paso la mano para adelante de la cámara Get ready Get ready Vení, vení 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 Ay Oh my God Jesus Ay Say goodbye Ay Ay We're only two of us Ay Ay F*** 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 La señora nos está mirando Dale García Era mi cumpleaños De 70 y De 70 y De 70 y De 70 y 4 Bueno, chau Suscriban, denle like Y nada, nos vemos en el próximo video Estoy, el maquillaje se me está haciendo Bálsamo Sí, se está F*** F*** Que se termine ahí Sí, sí Chau, chicos Adiós F*** Gracias por ver el video.